hola hola banda que tal cómo están y cómo estás como no que no hoy pues trayendo un vídeo más en el vídeo de en el canal de gaming son perdón a su buen amigo el señor aniquil bueno pues ya saben trayendo las novedades del free fighter pues qué es lo que salió el día de hoy pues sale un eventito de por acá ya saben pues están todas las novedades hay una un evento que se llama fiesta en la playa y pues prácticamente ya saben no es estos eventos donde tenemos que gastar diamantes porque pues ya todo es diamantes que feo caso pero bueno vamos a ver qué nos ofrecen y vamos a leer aquí rapidito los detalles para no entretenernos porque tu tiempo es muy valioso como el tuyo y el mío y no queremos pues estar ahí no ok bueno ya detalles paquetes tus paquetes favoritos regresan ven y conoce las sorpresas que hemos preparado para ti en la fiesta de la playa y vamos a tener aquí unos paquetes que se llama paquete de samurai zombie paquete payaso nocturno el paquete azul ártico y paquete calavera platino y un panuel un pañuelo que se llama instinto y se te esperan el evento a dudar del día de hoy 16 hasta el 22 de marzo mi gente y bueno pues ya saben no vamos si quieres un giro con 19 diamantes y 5 giros por 79 yo no más voy a entrar para que vean más o menos cómo funciona el evento pero no pienso gastar aquí según yo creo que casi bueno al menos las esquinas creo que fueron incubadoras si no me equivoco buena sección del ese que está ahí de lentes y el pañuelo no me acuerdo si ha salido la verdad no lo recuerdo pero bueno nos vamos a ver aquí qué onda bueno pues ya saben no aquí el token de es por tokens dice elige un premio de cada etapa a ver vamos a elegir no sé si por cada token te vayan a dar a ver vamos a ver aquí detalles con ingreses por primera vez ve al evento elige tu corto recompensa favorita por cada etapa dice usa 19 diamantes por un giro y 79 para 5 giros para tener tokens luna roja u otras recompensas cuando tengas uno así con toques podrá obtener recompensas correspondientes ok bueno vamos a calarle a ver qué tal el evento digo no pienso gastar mucho aquí nada más para mostrarlo gente ya ustedes ven si les conviene o no cuál se va a ser más chido este que el del samuray o cuál opinan pero es que no sé hay aquí entendí tengo que elegir algo para cada etapa y el para la esquina mayor hoy no a ver vamos a elegir así no sé esto es que casi ya lo tengo a ver esto así etapa 4 una mendiga caja de armas a que gachos mira o sea tengo que elegir el premio que quiero por cada etapa y las skins principales pues obviamente es la la etapa número 5 y uy yo siento que este evento va a ser muy estafa ustedes qué opinan bueno pero vamos a dar un giro porque imagínate si tú quieres un dos skins de aquí tienes que pasar 10 etapas y no sé qué tantas de la probabilidad de que pues te la ganes ahora sí pero bueno vamos a probar a la gente ahí bueno antes de que comencemos con los giros pues suscríbete déjame un like porfa ya sabes no vamos creciendo juntos seamos una gran familia tú y yo y todos los demás no que juntos jugamos el juego y pues disfrutamos así que bueno ahora sí vamos a ver no creo ganar obviamente yo sé que está difícil que con cinco giros te lleves los cinco tokens por mucho dos o tres si es que nos va súper bien que vamos a girar uno nada más gente para que vean el evento y cinco giros y bueno a mírame un evento un caja de fragmento y bueno un fragmento universal y una cajita y dejarlo ok bueno ya vimos aquí este lamentablemente yo no le voy a girar porque los premios de las otras etapas se me hacen muy chafas y no quiero gastar mis diamantes pues en un evento que no vale la pena igual estas skins igual el día de mañana se vuelven a salir en incubadora o no sé bueno algún otro evento bueno voy a reclamar esto esta tablita y de plaga y bueno yo siento que estaba caro y la siento que no vale la pena no sé tú qué opinas que me estás viendo crees que te conviene o no porque por al menos el yo quería lo tengo y a los otros pues la verdad no es como que usan mis skin favoritas están padres pero creo que no vale la pena estar aquí mejor me espero para el pase en descuento estoy seguro que va a salir así que bueno gente yo aquí la voy a dejar ahí está la fiesta en la playa que de playa creo que no tiene nada porque no están dando ninguna skin de playa así que bueno ya no más aquí garena rebuscándole bueno gente vamos a salirnos ya probamos te digo no me interesa el evento nomás lo mostré para que lo vieran y bueno ya cada quien no bueno gente se despide su buen amigo el señor aniquil este pues bueno ahí me cuentan qué tal qué onda les cómo les fue y bueno nos vemos en un vídeo próximo ahí estaré tratando de traer otro tipo de contenido para el canal poco a poco generando nuevas ideas no para que no sean nomás puros eventos y hay otras cositas aquí en el canal bueno gente cuídense chao un saludote